De todo tipo de humanidad, de discriminación y de violencia, la internacionalización a través de la investigación, la cooperación académica, el intercambio y la movilidad. Esto amplía la posibilidad de que la UAP tenga presencia en otras regiones más allá de las fronteras de nuestro país. La participación multitrass en interdisciplinaria en la detención, prevención y adaptación de la violencia contra las mujeres.